lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 9 de noviembre el evangelio según san juan capítulo 14 jesús el camino al padre no se turbe vuestro corazón creéis en dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera ellos preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo tomás señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto felipe le dijo señor muéstranos el padre y nos basta jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre como pues dices tú muéstranos el padre no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras de cierto de ciertos digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre y todo lo que pidierais al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré la promesa del espíritu santo si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él le dijo Judas no el Iscariote señor como es que te manifestarás a nosotros y no al mundo respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió os he dicho esas cosas estando con vosotros mas el consolador el Espíritu Santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amarais os habríais regocijado porque he dicho que voy al padre porque el padre mayor es que yo y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí mas para que el mundo conozca que amo al padre y como el padre me mandó así hago levantaos vamos de aquí Evangelio según San Juan capítulo 15 Jesús la vid verdadera yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al padre en mi nombre él os lo dé esto os mando que os améis unos a otros el mundo os aborrecerá si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra mas todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado el que me aborrece a mí también a mi padre aborrece si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho no tendrían pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley sin causa me aborrecieron pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del padre el espíritu de verdad el cual procede del padre él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio evangelio según san juan capítulo 16 estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a dios y harán esto porque no conocen al padre ni a mí mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho la obra del espíritu santo esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros pero ahora voy al que me envío y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyeré y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber la tristeza se convertirá en gozo todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al padre entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros ¿qué es esto que nos dice? todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis y porque yo voy al padre decían pues ¿qué quiere decir con todavía un poco? no entendemos lo que habla Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis de cierto de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo en aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido yo he vencido al mundo estas cosas os he hablado en alegorías la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías sino que claramente os anunciaré acerca del Padre en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios salí del Padre y he venido al mundo otra vez dejo el mundo y voy al Padre le dijeron sus discípulos he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto creemos que has salido de Dios Jesús les respondió ¿ahora creéis? he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo mas no estoy solo porque el Padre está conmigo estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo el evangelio según San Juan capítulo 17 Jesús ora por sus discípulos estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues Padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos